Bueno, yo voy, Lolo, mi hermano, porque ya venían los dos. ¿Quién es tu hermano? Daniel. ¿Y qué le dices? Que me venga, porque si no, entre los dos iban a entrar en casa, me iban a nincar, porque ya me iban a nincar la mano, todo y eso. ¿Y habías tenido problemas? Ya venía, y desarmó la casa de la par, de hecho, todo. ¿En otra oportunidad, digamos? Anterior. Bueno, estaba con mi hermano adentro, o sea, en la parte de adentro de la casa, en el portón y cruza Debbie con Osea. Y diciendo, si sale, mételo un tiro, si sale, mételo un tiro. Y mi hermano quería salir, y le digo, no, no salgo todavía. Y esperaba que en la vuelta, y yo salio, y yo me pongo a pelear con Debbie, mi hermano con Osea. Bueno, ahí ha sido donde Osea la empezó a vencar, mi hermano se echó solta ahí, ha salido corriendo, y la llamó a todos los otros. A ver, pasando limpio, vos peleabas con Debbie y Osea con tu hermano. Si. Bien, ahí vos ves que Osea? Si, lo ven acá. Bien, ¿ves con qué? ¿Qué elemento tenía? Si, un cuchillo, un carnesero tenía. Y ahí se suelta? Se echó solta él, porque por acá lo ven acá. Ajá, ¿qué sucede? Chale corriendo, la llamó a todos, ahí la llamó a mi hermana, que entre ellos han ido, lo han traído todos. Ellos venían directo a todos los hermanos. ¿Quiénes son todos los hermanos? Puchuno, Arnold, el padre, ese pese aquí, Tony, Jere, todos, todos. Y ellos, vos me hicieron traer a ti? Ellos, todos han venido. Ajá. ¿A qué distancia más o menos viven ellos de tu casa? A tres cuadras. Ajá. ¿Y cuándo vuelven, Jesús? Ellos, cuando venían ellos, me los dijeron a matar. Han entrado macheteando, diciendo que mi papá no tenía nada, mi hermano no tenía nada. ¿Vos, cuando dices, ellos vienen, vos logras ver a todas las personas que acabas de residenciar? Sí. ¿Ver si tenían algún elemento? Sí. ¿Puedes describir? Machete, tenía un bate, Persia tenía un bate. ¿Quién tenía machete? Bien. ¿Entonces todos ellos regresan? Todo. Todo, Tony, todo. Tony andaba con fierro. Ajá. ¿Y Puchuno? Puchuno tenía el machete. Eso, él empezó macheteándolo a mi hermano, para que, para llegar hacia mí. Bueno, siendo que mi hermano quedó tirado, él no, 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 no lo dejaban. Y ahí ha sido donde mi papi se metió para que, para que no lo maten. Y lo seguían macheteando y así, uno le decían, a vos también te vas matando viejo hijo de puta, y le han pegado, le han pegado. Bien. Hasta que él quedó tirado. Bien. ¿Entonces como ves, la adhesión a tu hermano y a tu papá? Sí. ¿Sabes quién lo agrede a tu hermano y a tu papá? Sí. ¿Pueden escribirte a Cesar? Ahora no lo ha cruzado él pegando machetazos para llegar hacia mí, hacia mi machete. Puchuno entró macheteándolo a mi viejo. Pérselo pegó a mi viejo con un bate en la cabeza. Y el hombre empezó a machetear y directo me han ido al piso. Estaban tirados. Yo no podía hacer nada porque me pegó machetazos aquí. O sea, no veía nada. ¿Quién te pegó el machetazo? Ah, no me pegó el machetazo. ¿Y alguien más? ¿Te devolvieron? Puchuno también. Todos los han matado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!